Bro que rajado se ve Está brutal verdad, esos shaders son los mejores Descargué los más pichudos Uy, me atrevo Vámonos Demasiado We're in trouble Wow, venga venga, pero baje loca Víjese Uy, varas Más y más desapareció ¿Qué dices de los shaders? ¿Los shaders? No, no pague ¿Por qué? ¿Por qué dices que sí pague? Eso no se paga, bro Y mira la noche, mira las nubes Ahí viene la luna, mira, mira, mira Hasta ahora me transformo en ijivíñik Move danzal ijivíñik Come drinken ijivíñik ¿Qué dices? Pincel No, 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 eso no se paga Solo hay que hacer un despiche No se puede equipar antorcha para tener luz Bah, yo he intentado grabar pero no se como es Screen element 2 out of 2 Use mouse cursor